Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Hoy, os vamos a hablar de un club muy curioso, el SV Transvaal, del país sudamericano de Surinam. El Transvaal disputa sus partidos como local, en el estadio Andre Camperben, y que está ubicado en Paramaribo, la capital de Surinam. Actualmente el estadio es utilizado principalmente para partidos de fútbol. El estadio cuenta con una capacidad para 7100 personas, y tiene el nombre del futbolista Andre Camperben, que fue asesinado en diciembre de 1982. El nombre completo del club es, es por ver a Inigun Transvaal, nombre que viene del idioma holandés. Lo curioso del Transvaal es, que es el único equipo de Surinam, y de Suramérica, en haberse convertido en campeón continental de la CONCACAF, y que actualmente es conocida como la Liga de Campeones de la CONCACAF. Obtuvo los títulos de la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1973, y por segunda vez en 1981, ante el Atlético Marte del Salvador. En las dos ocasiones, consiguió ganar la CONCACAF, de la mano del técnico Humbert Boerleider. El Transvaal, logró ser también cuatro veces, su campeón de la CONCACAF, lo que le convierte en un equipo estrechamente vinculado con el torneo continental centroamericano. Prueba de ese hecho, fue que el Transvaal, fue nombrado por la Federación Internacional de Estadística y Historia Futbolística, como uno de los diez mejores equipos de la CONCACAF del siglo XX, terminando en quinta posición, y siendo superado únicamente por el Deportivo Saprisa, Deportivo Olimpia, Comunicaciones, y el CSD Municipal, y por otro lado, superando a clubes, como el Alajuelense, Necaxa, Cruz Azul, Alianza Fútbol Club, y el Club América. Es el segundo club más exitoso de Surinam, detrás del Roino Ode. A nivel nacional, ha logrado conseguir 19 títulos de la primera división del fútbol de Surinam. A eso hay que sumarle, tres copas nacionales, y dos supercopas de Surinam. El club de fútbol fue fundado en 1921, por un grupo de estudiantes de la Escuela Andrick, un establecimiento de educación secundaria en Paramaribo. Entre los estudiantes fundadores se encontraban los hermanos Leque y Eiot. Ellos le dieron el nombre al club, llamándolo Transvaal, en referencia a una de las provincias más importantes de la Unión Sudafricana. En 1924, el equipo realiza su primera participación en la segunda división de Surinam, terminando en el primer lugar, y ascendiendo a la primera división nacional. Al año siguiente, en 1925, el Transvaal logra proclamarse por primera vez en su historia, campeón de la Liga de Surinam. La década de los 60, el Transvaal dominó por completo el fútbol de su país, ganando seis ligas. En 1968 realizaron su primera gira por Europa, jugando seis partidos contra equipos importantes de Holanda y Bélgica. Solo el Ajax de Amsterdam fue capaz de derrotar al Transvaal. Ese año, participaron también por primera vez en la Copa de la CONCACAF, llegando hasta las semifinales. Otros logros importantes de Transvaal fueron. Es el club de Surinam con más finales disputadas de la CONCACAF de la Liga de Campeones, con seis finales disputadas. Fue el primer equipo en ganar el campeonato de segunda división, de forma invicta en 1924, además con el logro de no haber encajado ningún gol en toda la temporada. Como hito personal, está la victoria conseguida el 28 de enero de 1969, por 3 a 2 al Flamengo de Brasil, en un partido amistoso. Transvaal fue el oponente del Santos de Brasil, en el partido número 1000 de Pelé, jugado el 28 de enero de 1971. Fue primer equipo en ganar la primera división de Surinam, de forma invicta en 1973. El club mantiene una importante rivalidad con el Robin Hood, con el que disputa el derby de Surinam. Ambos equipos, son los que han cosechado mayores títulos, en las competiciones locales. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo del Transvaal, dadle un like, y suscribiros al canal. Os espero como siempre, en el próximo vídeo, con una nueva historia, sobre otro club, de nuestro planeta Tierra. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.